A la décima primera, gran noche de luz espiritual. Yo soy la luz del mundo, Juan 812. No al Halloween, sí a la luz. Yo soy la luz del mundo, luz para alumbrar las naciones y gloria para tu pueblo israelí. En vivo por 101.7pm en San Cristóbal y 95.7pm en la zona norte. En nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. No estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bien, seguimos aquí con su programa, con los ojos de María. Contemplar esos misterios de Jesús a través del rosario es un arma invisible contra el mal, porque Jesús no niega nada a su mamá. Así nos decía la canción, ¡qué belleza! Jesús no niega nada a su mamá. El santo rosario es un arma poderosa. Es el arma que debemos tener en nuestros hogares para combatir el mal. Y también las santas escrituras. Sí, no nos podemos quedar solamente con el santo rosario, sino también tenemos que leer las santas escrituras. Es decir, con el rosario oramos y le pedimos al Señor. Y a través de la lectura de la Biblia, el Señor nos habla a nosotros. Así es que, papá, mamá, hijo, hija, allí en casita, no nos quedemos sin hacer esta plegaria. Por lo menos, decía nuestra madre a una vidente, si les da pereza el rosario, si les da pereza hacerlo completo, por lo menos háganme tres avemarías, tres avemarías bien hechecitas, bien meditadas, que esas serán grandes para mi Hijo amado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de esta visión! Así es que, hermanito, hermanita, estamos esperando que nos llame, nos llame y nos cuente qué gracia ha derramado el Señor en su vida, ¿qué ha cambiado en su vida? ¿Qué ha hecho esta plegaria, el Santo Rosario, en su vida? Ahorita en este mes de octubre, si no lo hizo todo el mes, pues viene el siguiente, el noviembre. No importa, para Dios no es tarde. Para Dios no es tarde. Seguimos, seguimos con la plegaria de este Santo Rosario. Esta plegaria hermosa que el Señor, que la Virgen le ha dado a muchos videntes, ¿verdad? Se lo dio a Santo Domingo de Guzmán. A él le entregó el Santo Rosario y lo impulsó que difundiera por todo el mundo. Fue a Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Y le pidió ella, ella misma le dio el Santo Rosario y le pidió que propagara esta devoción. ¿Sí? Bien, se dice que al comienzo del siglo XIX, El Rosario forma parte de la vida cotidiana del católico. Se piensa acertadamente que el cristianismo reclama devoción a Nuestra Señora y el amor a la Virgen implica rezar el Rosario. Año después, varios hechos invitaron a rezarlo más. En 1858, el 11 de febrero, Lourdes Nuestra Señora se aparece con el Rosario en la mano e indica a Bernadette que lo rece. La misma Santísima Virgen recomendó especialmente este modo de oración. Cuando se apareció y lo enseñó a la sencilla muchacha en la gruta de Lourdes. En 1883, León XIII declara octubre como mes del Rosario. Y en 1884, segunda encíclica de León XIII invitando a rezar el Rosario. Y en 1889, tercera encíclica de León XIII insistió en rezar el Rosario. En 1891-1898, una encíclica es el documento de mayor categoría que escriben los papas. Y ya llevamos tres encíclicas sobre el Rosario. Cualquiera podría pensar que el tema ya está claro. Pero el Papa necesita de las oraciones de los cristianos e insiste en el rezo del Rosario, dedicándole ocho encíclicas más. Año tras año, en 1891, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98, durante ocho años seguidos, el Papa León XIII recomienda a los católicos el rezo del Rosario y le ha dedicado 11 encíclicas, aparte de otros 11 documentos de menor categoría, donde el Rosario es también el tema central. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanita. Dios le bendice. ¿Su nombre de dónde nos llama? Amén, amén. Amén. Y de Santa Ana. ¡Eh, qué bien! Dios le bendice a esta gente de Santa Ana. Amén, amén. ¿Su nombre? Leonor, Leonor Duque. Leonor Duque. Cuéntenos, Leonor, ¿tiene algún testimonio que contarnos? Ay, mire, mamita, es un testimonio que nadie, yo lo cuento y creo que nadie me lo cree. Bueno. Pues, este, yo tenía un hijo preso en el Dorado y desde que él cayó preso, pues, yo empecé a hacer el Santo Rosario, empecé a escuchar Radio Natividad. Amén. Día y noche lo tenía prendida y rezar el Santo Rosario, me han entregado en tribunales la carta de entrega de mi hijo, la boleta, y me he ido hasta el Dorado. Allá he llegado a una iglesia y me entré y lo primero que me encontré fue con la Virgen de Coromoco. Y le pedí a ella de rodillas que, por favor, se me concediera, y que, y que, y que, y que, y que, y que, y que milagro, Dios mío, de que me lo entregaran. Y sí, sí, mamita, porque llegué bastante, pero me lo entregaron. O sea, no me lo entregaron en el momento, ¿sí? Porque fue 17 días lo que me estuve allá y allá muy fuerte, ¿sí? Y entonces, este, ella, la Vicencita, era como que ella me llamaba y me decía como que si no me fuera todavía, que no me viniera, que no me viniera. Ella me detenía, me detenía, pues yo miraba hacia atrás y yo decía, Madrecita, ¿qué quieres de mí? Dímelo, dímelo. Y entonces, este, yo hablé con el padre y el padre me dijo, pues no se vaya, porque debe ser que se lo van a entregar, le dije yo a él, ¿no? Y entonces, no, pero yo estaba muy cansada, estaba muy agotada. Y yo me vine, yo me vine, hermanita. Y a los tres días me llegó mi hijo a la casa. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, eso fue un milagro lindo. Y yo lo cuento y lo cuento para que... Para la gloria del Señor. Para la gloria. Dios mío, sí, eso fue un milagro, un milagro. Por uno rezar el Santo Rosario, participar en las cosas de Dios, ir a la iglesia, confesar, recibir la Sagrada Comunión. Ese es lindo y hermoso, mamita. Amén. Así es, así es, señora Leonor. Y continúe, ¿no? Continúe, continúe con esta plegaria. Con mayor esfuerzo, con mayor, más amor, más, sí, porque muchas veces conseguimos los milagros y nos vamos, ¿no? Somos como esos hijos, esos hijos, este, que te dijera, como esos hijos que buscamos a Dios como si fuera un Dios, este, bombero, ¿no? Para que apague nuestro fuego cuando lo necesitamos. No, en las alegrías, en todo momento hay que buscarlo. En todo momento. En las gracias, en las tristezas, en los problemas, en todo momento. Amén. Sí, amén, amén. Buen, amén, amén. Dios le bendice, señora Leonor. Gracias, gracias. ¿Quería contar algo más? Que Dios me le bendiga. Amén. Que Dios me la bendiga a todos ustedes por llevar la palabra, por darnos ese amor, por recibirnos cuando hacemos el Santo Rosario. Que Dios me los bendiga abundantemente y listamente. Amén, amén. Así es, así es, señora Leonor. Así es. Seguimos aquí con este, con esta gran plegaria, con esta misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Dios le bendice, señora Leonor. Gracias, gracias a todos los que están allí oyendo. También le retamos, le empujamos a que nos llamen al 0276-343-1662. Y nos cuenten su testimonio. También nos pueden enviar su mensajito de texto. Quiero saludarles en el nombre de nuestro hermanito César Berbesí. No pudo asistir. Hoy, pues, le fue inconveniente pasar. En el día de hoy, no pudiendo asistir, no pudo pasar. Pero, bueno, le saludamos desde aquí y él, sabemos que él, allá en su casita, está orando por cada una de sus necesidades, por cada uno de nosotros. Gracias a quienes nos envían su mensajito. Gracias a mi amiga Cristina, que está en sintonía. A mis compañeros marianos de la urbanización Antonio José Sucre, que están también allí. A mis hermanitos de los atletas de Cristo, a todos aquellos atletas de Cristo que están en esta hora también recibiendo este mensaje. Y creo que ahí su corazón le está tocando a cada uno para que cuente, cuente su testimonio. Llamen, nos llamen. Y nos cuenten. Encendió el fuego en mi mesita, dice que el santo rosario, encendió el fuego de su mesita. Y el altar. Yo rezaba el rosario de la Virgen de Rosa Mística y un día se encendió el fuego en la mesita del yo. El altar. Yo estaba dormida allí, tenía un florero con rosas. Se quemó todo la pared y el lugar donde tenía el cuadro del Señor, de la misericordia. No, el Señor de la misericordia no se quemó. Quedó la marca del fuego y el busto de la Virgen quedó intacta. Amén, amén, amén. Dios le bendice. Gracias, gracias. Gracias, amiga Cristina, Dios Padre que estás en los cielos. Sé tu fortaleza y guía de tu hija Evita. Gracias, tu servidora y evangelizadora. Gracias, gracias, hermanita. Gracias por sus oraciones y todos aquellos que están en esta hora. Nos pueden enviar su mensajito de texto también al 0414-700-1533. El santo rosario ha transformado mucho mi vida, me ha dado tranquilidad y por medio del rosario vamos acompañando a nuestra mamita María. Y he conocido a nuestro Señor Jesucristo en su caminar, pasión y muerte en la cruz por nosotros los pecadores. Ojitos de María, le pido por mis hijos, Mónica Igles, feliz cumpleaños para Soleil Silva. Amén. Vamos a colocar aquí los nombres de los cumpleaños, más hoy no, vamos a, le cantaremos después cuando vengan los mariachis. Sí, Dios le bendice a todos los cumpleaños en el día de hoy. Seguimos, seguimos esperando su mensaje de texto. Vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa Con los Ojos de María.